La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y luego al despertar te alabaré De gracias un altar te levantaré Padre mi corazón, eleve su oración Más cerca Dios de ti, más cerca sí Más cerca, oh Dios, de ti Más cerca sí de ti Más cerca de ti Más cerca, oh Dios, de ti Más cerca, oh Dios, de ti Más cerca, oh Dios Más cerca, oh Dios